Bueno, dejadme que os presente a mi siguiente invitado, que viene a hablarme de una cosa maravillosa que deberían de hacer todas las empresas. Bueno, se llama Joaquín Dainá. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Él es OP de Keller Williams, Almería. Keller Williams es una agencia inmobiliaria repartida por todo el mundo prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una implantación en 66 países concretamente. Somos mil oficinas aproximadamente y unos 220.000 agentes trabajando en el sector. La cena de Navidad de la empresa tiene que ser revolucionante cuando no he trabajado. Bueno, ya, hablando en serio, no venimos a hablar exactamente de la empresa, aunque sí porque la empresa, Keller Williams, lo que hace es dedicar un día al año el trabajo de todos los agentes a una causa social. Los segundos jueves de mes, efectivamente, toda la empresa, distinta... ¿Todos los meses, entonces? No, no. Los segundos meses del mes de mayo, del mes de mayo, dedicamos tiempo, es decir, cerramos la oficina y ese tiempo lo dedicamos a distintas obras sociales. Pueden ser variopintas y hay muchísimas, digamos, posibilidades de hacer muchas cosas y, por lo tanto, lo único es concentrarse en desarrollarla y hacer un programa específico para... Claro. Es lo que llamáis el Red Day, ¿no? Sí. De hecho, tenemos por aquí una de las gorras que lleváis, imagino, en días como este y que os identifican como miembros de Keller Williams y, además, como participantes en este Red Day. Sí, nos vestimos de rojo todos, por lo tanto, tenemos una imagen corporativa y vamos con esa imagen a desarrollar acciones, como pueden ser limpieza de playas, que muchas veces hemos hecho aquí en Almería, hemos limpiado en Costa Cabana, en La Salina. Otras veces hemos estado en obras sociales más comprometidas, más difíciles. Hoy hemos tenido una obra social en esa línea. La pandemia nos recortó muchas posibilidades y, entonces, durante ese tiempo, porque en principio lo que hacemos es donar tiempo, no donamos dinero, pero durante la pandemia lo que hicimos fue recaudar también. Ojo, el tiempo de una empresa que cierra todas sus oficinas en este día, ese tiempo se convierte también en dinero. Yo hacía antes unas cifras y creía que nos aproximábamos a los 20 millones de euros. Claro. El tiempo destinado, porque es 220.000 por 8 horas, que son prácticamente la jornada del día, por unas 10 horas, que está por debajo del salario mínimo, pues representaría eso, sí, unos 20 millones de euros donados. Yo creo que se hace a satisfacción, porque no solamente es el tiempo que tú das, sino lo que recibes. Hoy, concretamente, venimos de una lección de vida. Hemos tenido mucha suerte. Bueno, venís satisfechísimos de lo que ha ocurrido. Habéis estado en la Casa de Nazaret. Correcto. ¿No es la primera vez? No. Ya habéis estado en alguna ocasión, en alguno de estos retos que proponéis, ya habéis estado arreglando los jardines, ¿no? Sí, sí. ¿Y hoy qué habéis hecho? Pues ciertamente algo distinto, porque era una visita al cable inglés, y bueno, pues era una logística especial, porque en definitiva son personas que tienen sus dificultades, y era convivir con ellos haciendo un viaje. Y hemos hecho un viaje por la ciudad, que algunas de las personas que estaban allí nos han dicho, ¿cuánto tiempo hace? ¿Qué cambiada está la ciudad? No me digas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esos, ¿quién eran de Almería? Y con otros, porque tenemos muchos compañeros que hablan bastante idioma, pues hemos tenido la oportunidad de conocer también magnitudes de personas que vienen de fuera y que tienen dificultades de todo tipo, que no han conseguido socializar aquí en España y que son marginados, personas atrapadas. Y hemos tenido la oportunidad de sacarle dos o tres píldoras de mucha belleza, de la dureza de su vida, y convivir con esa realidad no siempre se tiene la oportunidad. Nosotros pensábamos hoy que íbamos a dar y hemos venido a recibir, porque han sido lecciones de vida casi todo lo que hemos vivido. Claro, porque un ratico de conversación solamente con estas personas, ya tenéis ahí energía para todo el año. Sí, sí, sí. Y las personas, sobre todo, que día a día trabajan allí. Cuando ves que hay vocaciones y trabajo y lo hacen día a día, en nuestro caso no tiene demasiada dificultad. Pero cuando ellas están todos los días haciendo eso, significa que hay gente con otros valores de los que normalmente se mueven. Sí, porque fíjate, hemos empezado la entrevista después de ver unas imágenes del circo acrobático, sino acrobacia es la que hacen estos padres de la Cruz Blanca cada día para poder dar de comer a estas personas, para poder cuidarlas, para poder llevar a cabo su misión. Impresionante. Porque se ven con dificultades económicas, pero tienen la felicidad que yo creo que con eso encuentran. Porque yo creo que quien quiere buscar de una manera ansiosa y mala no encuentra, pero ellos encuentran bien. Y encuentran, pues bueno, nos decía un ejemplo, decía, ayer nos sobraron unas rachichas. Y entonces con una tituladora que la tengo ya rota, pues he conseguido hacer ahora unos macarrones. No me digas. Sí, y entonces pues cuando ves que normalmente nosotros no nos enredamos en las personas en nada, y ellos pues van resolviendo con una facilidad tremenda la vida, pues sí, es gratificante al máximo tener la oportunidad. Ha sido una fortuna para nosotros estar allí. Qué bien. Nosotros nos salgamos en un vaso de agua, como se dice, y ellos con ese vaso de agua lo convierten en vino, prácticamente. Sí, totalmente. Efectivamente. Qué maravilloso. El prior ayer... Cuánto por aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Con el prior ayer, que ya nos dio una lección, simplificaba nuestra ansiedad de hacer y organizar bien las cosas, ¿no? La simplificaba porque cuando ves, ciertamente, pues tenía un ingreso. Un ingreso para la casa de Nazaret es una serie de dificultades que tienen que acometer y un tiempo inmediato de una persona que tiene un estado de necesidad inmensa de llegar a una casa, ¿no? Y lo resolvía con una brillantez fabulosa y nuestras cosas eran minucias comparadas con las que, evidentemente, él tenía que resolver. Bueno, ¿y vosotros llegáis allí y decís al padre prior que queréis sacar a los residentes, que los voy a llevar al cable inglés, que eso es una empresa que hoy cierra para estar con ellos? Pues le encantó la idea. Porque dice, qué bien darle la posibilidad de que salgan. No tiene medios ni siquiera para eso. Tener la oportunidad de sacarlo hacia afuera ya era un privilegio de día para ellos. Y le encantó. Y, bueno, fue casi anecdótico el que saliera, porque íbamos con distintas ideas y, sobre todo, ofreciéndolo a lo que más podían necesitar ellos, por encima de todo. Y salió esta circunstancia porque unos días anteriormente habíamos estado. Y como la tenemos enfrente de la oficina y lo vemos a diario, pues se nos ocurrió enlazar la idea, ¿no? Y la verdad que si el circuito que hemos hecho por el itinerario del cable inglés y tener la oportunidad de ver las vistas con ellos, pues yo creo que hemos visto unas vistas todas hoy distintas. Seguramente. Tiene que haber Almería diferente y tiene que haber el mar diferente con ellos al lado. ¿Y mañana ha vuelto al trabajo? Mañana ha vuelto al trabajo, pero con las pilas muy cargadas. Seguramente que mañana vais a seguir comentando lo que ha pasado hoy. Sí. Seguramente. Hemos estado en una casa. Nosotros nos dedicamos a vender casas y hemos estado en una casa muy especial. Y, por lo tanto, recogemos fuerza, que es nuestro espíritu general, ¿no? Y, por lo tanto, es fácil también ser sensible a lo que hemos vivido allí. Pero también es verdad que cuando hablamos de casa se habla siempre de una sensibilidad. El hogar de las familias tiene muchísimo interés. Cuando ve un hogar constituido por 36 residentes, son los que hay. Tres frailecillos. Tres frailecillos. Y mucha ayuda, porque hay muchos voluntarios. Pero aún insuficiente. Es decir, que hoy, efectivamente, hemos visto los jardines que estaban algo descuidados. Las manos son pocas. Y son personas que, cuando hemos tenido la suerte de estar allí y viendo esas necesidades, pues hemos recibido de una empresa también un paquete de alimentos con tomas de berenjena. Pues la huerta de Almería, que es rica. Y que también es muy generosa por parte de muchas personas que, evidentemente, piensan en ello. Qué bien. No piden tanto y les llueve. Vosotros os dedicáis, como decís, a vender casas. Hoy habéis regalado amor, cariño, compañía, escucha, que es muy importante. Y ahora pensar en el reto del año que viene. Sí. Me gustaría repetir. Bueno, ¿podéis? ¿Podéis repetir? Sí, sí, sí. Bueno, repetiríamos de alguna u otra manera. Yo creo que podemos agudizar más, identificar más sus necesidades todavía. Hoy hemos hecho el paseo, luego no hemos vuelto. Hemos estado, bueno, ayudándoles en la comida. Para nosotros, que no tenemos práctica en eso, casi era un factor de intromisión que se vencía simplemente cuando es la necesidad. Y se te pasa a todos los aspectos que, en definitiva, te restringen a hacer esa necesidad. Pero vencido eso, quieren más. Porque, caramba, identificar la necesidad y poder cubrir un poquito de eso, yo creo que es bello. Es cierto. Bueno, pues a vosotros os hablo ahora cuando veáis el año que viene, pues a un grupo de hombres y mujeres con estas gorras rojas. Ya nos podéis identificar que están con su reto, con el reto del Red Day. Son los amigos de Keller Williams en Almería. Que qué magnífica idea, de verdad. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Pues la empresa tiene mucho tiempo, ya supera los 25 años. Y desde el principio empezó con ese enfoque. Porque es una cultura muy especial la que vive, socializa. Nuestros lemas son vida, familia y después negocio. Es decir, el negocio es el tercer factor. Y priorizamos eso. Nuestro gran reto es incorporar personas que quieran desarrollar una carrera profesional. Y ayudamos en esa intensidad. Y detrás de esa ayuda profesional va una ayuda también personal. De mucha transformación también personal. Qué maravilla, pues Joaquín, muchísimas gracias por haber venido a contarlo, por compartirlo con nosotros, por mostrar además esa cara de satisfacción, todavía recordando lo que habéis hecho hoy. Y nada, aquí os esperamos para que nos contéis qué vais a hacer el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.